Fuimos alrededor de 58 emprendimientos, los cuales salimos del programa Parceros Cuidando Bogotá. Mi emprendimiento consta de un taller, juntamos el reciclaje y el estampado. También nos enfocamos en los nuevos emprendedores y los nuevos emprendimientos para sacarlos a flote. Les ayudamos con la creación de logos, de marca y de producto. Parceros me ayudó para nutrir como tal mi emprendimiento. Nosotros nos enfocamos también en la economía circular, reutilizar las cosas que vemos que muchas veces la gente las convierte en basura. Entonces todos estos los hacemos y los realizamos con material reciclado. Estos son de cajas de pizza. Yo le digo principalmente a todos los jóvenes que no dejen morir sus ideas ni sus sueños. Yo llegué a Parceros por una noticia nomás. Muchas veces es por falta de conocimientos que no sabemos las oportunidades o los lazos que nos brindan desde la alcaldía hasta otros lugares, los cuales deberíamos aprovechar para sacar adelante nuestros emprendimientos, ideas y demás. ¡Gracias!